Elementos de daño moral. Gil Barragán Romero. El derecho democrático a informarse de los negocios públicos y de opinar sobre los mismos ha dado lugar a que se expresen juicios de valor que comportan injuria a servidores públicos. Es explicable, por imperativo de los principios, que quienes ejercen funciones públicas se hayan expuestos a la crítica. Pero algunas personas no comprenden que, de criticar a emitir agravios hirientes, hay el trecho que va de la democracia a la delincuencia.